¿Qué tal? Muy buenas tardes, este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vamos con la información y es que el gobierno federal a través de la brigada Correcaminos anunció la continuación de la vacunación de primeras dosis a personas de 40 a 59 años, mujeres embarazadas y rezagos de primera también y segunda dosis de adultos mayores de 60 años que viven, atención, únicamente y solamente en el municipio de Monterrey. Las personas podrán acudir de 8 de la mañana a 4 de la tarde a cualquiera de los siguientes puntos en la fecha de 12, 13 y 14 de junio. Los puntos son, Explanada de los Héroes, Facultad de Medicina de la UNL y el Recreativo Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las ambiciones personales, la fantochería y politiquería al interior de Morena afectaron al partido en el proceso electoral del domingo pasado. En la conferencia mayanera del Palacio Nacional reprochó que existan integrantes del movimiento que no han entendido que se están viviendo un momento definitorio e histórico para el país. Y mire también cómo Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable y aceptó los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y controlar también las propiedades comerciales y residenciales del capo durante una audiencia en Estados Unidos. Esta audiencia duró un poco más de una hora y se le dijo también que podría hacerse acreedora a una cadena perpetua, por lo que el 15 de septiembre le será leída su sentencia, sin embargo, la fecha aún podría ser cambiada. Y ahora vamos a Deportes con Rafa Martínez. Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Esta mañana el equipo de Tigres emprendió su viaje hacia la Riviera Maya para empezar su pretemporada de playa, donde estarán del 10 al 20 de junio realizando trabajos y sufriendo en la playa de Cancún, de la Riviera Maya. Estarán trabajando bajo las órdenes de Miguel Herrera, quien habló a la salida del equipo. Tocó dos temas importantes, bueno, algunos más, pero dos de mayor relevancia. El caso de Jordan Sierra, que ya fue notificado que no entra en planes en el equipo. Hay que recordar que Tigres tiene que dar de baja a tres extranjeros. Ya dio de baja Julián Quiñones, ya dio de baja ahora Jordan Sierra, que fue notificado el día de hoy y falta todavía uno más. También tocó el tema de André Pierre Guignac, quien está en la prelista de la selección francesa y que ya recibió permiso de Tigres si es que es requerido para jugar los Juegos Olímpicos. Escuchemos al piojo. Bueno, tenía por la elevada competencia que llegó a tener, por llegar siempre a las finales, siempre estar en las últimas estanzas y no tener el tiempo, pero ahora que ha sido esta posibilidad, pues hay que prepararlos, hay que darles esa buena base. Por tu parte, el permiso está, aunque se cierran a varias fechas. Al 100, ellos tienen esa posibilidad, creo que perderse unos Juegos Olímpicos. La verdad que sería algo difícil para su carrera, que ha sido muy completa. Si está en esa posibilidad, lo hablamos ya con él y la posibilidad de prestarlo está al 100. El armado que está teniendo con su equipo. Es la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa. Bueno, ¿qué tenemos en Espectáculos con Poncho Pérez? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Platiquemos de Espectáculos y hablemos de esta parejita que tenemos justamente aquí en pantalla, Kanye West e Irina Shai, que está guapa modelo. Y es que dicen que esta pareja están saliendo, están enamorados y andan de paseo. Y es que le cuento justamente que el cantante y expareja de Kim Kardashian, el rapero Kanye West fue visto muy juntito a la famosa modelo Irina Shai durante una escapada que se dieron ambos a Francia. Estas fotografías tomadas este martes pasado por un medio internacional muestran a la también ex del actor Bradel Cooper caminando por unos viñedos al sur de Francia, donde también fueron acompañados por otros amigos. Eso dicen las publicaciones. Con estas imágenes, los rumores, obviamente, de una posible relación entre estas dos celebridades han explotado a nivel internacional. Kanye celebró su cumpleaños número 44 este martes y se dice lo festejó bien acompañado con esta guapa modelo con quien también se le vio visitando algunas tiendas lujosas. ¿Quién le había dado el regalito a quién? ¿Cani a Irina o Irina a Kani por ser su cumpleaños? No sabemos lo que es cierto. Es que, bueno, mire, de esta manera justamente fueron captados este par de estrellas allá en Francia paseando. Ahí como que se querían hacer medios locos porque se separaron de que tú camina de adelante para que no sospeche nada. No, hombre, segurito se iban agarrados de la mano, pero bueno, ahí quisieron disimular ante la lente del paparazzi. Así se van las imágenes, medias borrosas, pero así son tomadas de origen. Así que, bueno, pues como Ben Affleck, dicen por aquí, como Ben Affleck con Jennifer López, pero bueno, en este caso es Kanye West, quien recordemos que está en un momento de proceso, de divorcio de Kim Kardashian, quien justamente hace unos días le había puesto una bonidad dedicatoria festejándolo. ¿Se habrá arrepentido Kim Kardashian después de haber visto estas imágenes? No lo sabemos, pero bueno, son las imágenes que están dando la vuelta al mundo, en el mundo de la farándula. Así que ahí está la información de los espectáculos en esta tarde. Que tenga un excelente jueves. Muchas gracias, Poncho. Y a usted, muchas gracias por estar en sintonía y también en plena comunicación con nosotros a través de las redes sociales, por hacernos llegar todas las denuncias. Como tal es el caso también del reporte del municipio de Monterrey, que nos están haciendo que no hay luz. Esto en la colonia Fray Servando Teresa de Mier. Asimismo, un semáforo descompuesto en Avenida Romulo Garza y Juan Montemayor. Esto en la colonia Tacuba, en el municipio de San Nicolás. Seguimos en contacto más adelante. Que tengan muy buenas tardes.